Vamos a llevar a los niños al Disney más grande del mundo. Ya queremos ver cómo Kima reacciona. Tenía cuatro meses la última vez que la llevamos a un Disney. Era un fetito apenas. Oficialmente estamos entrando a Disney. Mira, mi amor. Mira el castillo de Minnie. Sí, pese a mí, recarga bien hermoso. Recárgate con mami, recárgate. ¿Y esa cara, hijo? Está enojado, mira. Oye. Ay, Dios. ¿Qué te hice yo? Familia, llegó el espectáculo más bonito de Disney. Es el castillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow, Dios mío! ¡Te gusta! Hola, Tee Hooky. Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Sonidos que estén muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieren formar parte de esta linda familia que tanto amamos. Mira, Hooky. ¡Love! ¡Familia, familia, familia, familia! ¡Familia, familia, familia, familia! Estamos emocionados, estamos felices. Como que nuestro niño interior está contento. Está bailando. Por ahí adentro. Así está el niño interior. Porque vamos a ir a Disney. Vamos a ir con Minnie Mouse. Vamos a ir con Minnie Mouse. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a llevar a nuestros hijos a Disney. Primera vez que Juanito visita a Disney, mi amor. Y veanlo cómo está con su flow de leñador. Veanlo. El leñador. Con su bolsita. Hijo, ¿qué traes ahí? Bolsita, ¿eh? De Disney. Agarra, cuida como un testo. Agarra la bolsa, agarra la bolsa. Quima, ¿quieres ir? A pelota. ¿Te pasa la pelota? A ver, a ver. Adivina dónde está. ¿Dónde está? Eso. Hija, ¿quieres ir con Minnie? No, ya, ve por allá. Ve por allá, ve por allá, ve por allá. Vamos a llevar a los niños al Disney más grande del mundo. ¿Sabes hijo? Y aquí Chiapa. A ver una sonrisita, a ver una sonrisita, a ver unos ojitos. Casi nos damos un besito, hijo. Ay, pero yo quiero saber qué tiene aquí el morro. A ver qué tiene. ¿Qué tiene ahí? El muchacho anda buchón. ¿Eh? O sea, ni parece que tiene padres sinaloenses. Veanlo, mira el flowcito. Normalmente falta la moto, hijo, ¿eh? Te voy a poner una motita para quedarte ahí en los barrios de Mazatlán. A ver qué tiene aquí, hijo. ¿Puedo ver? Muy serio, muy serio. Anda muy... Oye, pero esa mirada aquí, hijo. Ande. Ande, ande, ande. Ah, espera, 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 mira. Sus lentes. Agarra sus lentes. Sí, te lo voy a poner, hijo, para que el flow... La cara, la cara. Ay, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te la paso? Pero, ¿cómo se dice? Por favor. Por favor. Papito. Papito. Hermoso. Hermoso. Precioso. A ver, ¿te la paso la pelota? Pero, ¿cómo se dice? Por favor. Por favor. Papito guapo. Papito guapo. ¿Cómo? Está chiquiada la niña. Está chiqui, está chiqui. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. A ver tú. ¿Cómo? Gracias. Yo creo que ya es hora de irnos, ¿no? Sí, yo también creo que ya es hora de irnos. Pero antes de irnos, tengo una duda. ¿Qué tiene este loco en la bolsita? O sea, ¿qué tienes aquí, hijo? A ver, vamos a ver qué tiene en la bolsita de este niño. A ver. A ver, a ver. ¿Qué echaste, hijo? Ay, güey. Ay, Dios santo. Guache, guacha esto. Trae dinero. ¿Cuánto traes, hijo? Yo creo que trae para llevar a las bebés a pasear. Ve nomás. A ver, vamos a contar esto. A ver si es cierto. Uno, dos. A uno de cinco. Juanito trae siete dólares en su bolsita. O sea, no, pero es muy poquito. Hijo, ¿no quieres que te preste, hijo? Es muy poquito, hijo. Ni para dos copas de leche le alcanza. Opa, ¿qué te puede cansar esto? Ni para la leche. Siete dólares son como 140 pesos mexicanos. No, hija. Ni para la leche que te compramos. Tu leche está más cara. Es más, tus pañales están más caros, compa. Es su domingo, ¿eh? No piensen que... Sí, es su domingo. Es su domingo. Él lo va ahorrando, él lo va ahorrando poco a poco. Cada domingo le damos 50 centavos de dólar y pues esto es lo que ha juntado. Poco a poco vas a juntar para leche. Para que te paguen tus propias cosas, ¿ok? Es momento de irnos. Es momento de empezar esta aventura con nuestros pequeños. Pero vean el flow. El flow de Kima. También cabe mencionar que trae un flow pesado. Mira a ver. Muy pesado con eso. Híjame la presa. Es tuya. El flow de nuestra princesa está muy superior. Sí, pero va a salir esa brusa porque anda enseñando mucho abdomen. Anda enseñando mucho cuadro. A ver tus cuadros. No, no, no. Ella se cerró ahí. No quiere que le vean nada. Ella es una chica conservadora. Bueno, yo creo que ya. Ahora sí llegó el momento. Llegó la hora. Vamos a partir. Espero que Kimita no se vuelva loca. Y Juanito, pues la verdad, yo no creo que tenga mucha reacción porque... Veanlo al amigo. Le dijimos un montón de cosas y no hizo caso. Papi. ¿Vamos a la calle, guapo? El huecho, pichillo. ¡Vámonos chalines, papá! ¡Vámonos chalines, papito! Vamos, leñador. No quiero que quieras talar un árbol allá. Vean el flow. Todo el flow de leñador. El flowcito. O sea, nosotros podemos estar feos. Bueno, yo. Yo también. Pero hemos hecho unos hijos chalines. Unos hijos hermosos. No pueden negarlo. Denle like si creen que son guapos. Vean este guapísimo. Belleza se ve. La mujer más guapa que conozco en mi vida. Llegó el momento de partir a Disney. Una, dos, tres. ¡Mini! ¡Mini! ¡Micky! ¡Micky! ¡Guffi! ¡Guffi! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hermanito! ¡Lindura! ¡Pantoguita! ¡Pantoguita! ¡Tim Juki! Todos van a estar ahí en el parque de Disney. Nos tenemos que ir porque dicen que se necesitan muchos días para recorrer. Sí, aparte las filas son enormes. A veces hasta dos horas haciendo fila para entrar a un juego. Bueno, vamos a tratar de recorrer lo más que podamos. Si no, mañana le seguimos un poquito. Pero tenemos una idea. Nos gustaría hacer un 24 horas en Disney. ¡Oh, my God! Eso estaría increíble. Quedarnos en el hotel de Disney. Y así disfrutaríamos demasiado. Comer con Mickey. ¿Quiere comer con Mickey? Ya ven. Si quiere comer con Mickey. ¿Quiere comer con Minnie? ¿Cómo se llama? Minnie Mouse. ¿Escuchan? Minnie Mouse. Ella se lo sabe el nombre y apellido. Si quieren que hagamos un 24 horas en Disney, ya saben eso. Denle like a este video. Y si este video llega a... Un millón de likes. Un milloncito de likes. Nos quedamos ahí. Es más, más de 24 horas. Unas... ¡Una semana! ¡Sí! ¡Wow! Eso estaría increíble. Una semana en Disney. Eso estaría ¡Wow! Ya saben qué hacer. Por el momento vamos a irnos porque se nos va a hacer tarde. Así que... ¡Sigan viendo! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, familia! Familia, pues ya casi estamos por entrar. ¡Aquí está la entrada! Todo ese recorrido que vieron ustedes es solamente para llegar a la entrada del parque. Es muy difícil, pero ya lo logramos. Estamos aquí a punto de entrar. Ya queremos ver cómo Kima reacciona. No, no, no. Yo siento que va a llegar y va a quedarse así como que... Se va a volver loca con todo lo que hay allá adentro. Ya imagino a Kima. ¡Hija! ¡Hija! ¡Por favor! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Hija, chiquita! ¡Hija, chiquita! ¡Hija, chiquita! ¡Hija, chiquita! ¡Hija, chiquita! ¡Hija, chiquita! Bueno, esperemos, esperemos porque la verdad Kima a veces nos sorprende. O sea, nosotros pensamos que va a reaccionar de una forma y termina siendo totalmente de otra. Juanito obviamente no va a tener mucha reacción porque tiene ocho meses. Sí, no, él es un pequeño todavía, él no sabe nada. Pero bueno, yo creo que los que son de verdad seguidores de este canal seguramente recuerdan que Kima ya había venido a un Disney. Tenía cuatro meses la última vez que la llevamos a un Disney. Era un fetito apenas, era una niñita que apenas podía abrir los ojos. Ahora ya tiene dos años, tres meses. Ya casi van a pasar dos años desde la última vez. ¡Chócala! ¡Mi amor, chócala! Familia, ya vamos a entrar. Solo antes queremos mandar unos saluditos que prometimos. Así que saludos para... Un saludo para Sebastián Ríos. Para Mariela Alucema. Para Estefan Invento. Para Dana Reyes. Para Aileen Pérez. Y para Anel Ramírez. Si tú quieres que te mandemos un saludito en nuestro próximo video, toca aquí en este momento. Y suscríbete a ese canal que te va a aparecer, obviamente tocando la campanita para que activen las notificaciones. ¡Y listo! Eso es todo lo que tienes que hacer. Es muy fácil, es muy rápido. Y te podemos mandar un saludo en el próximo video. ¡Así es! Si lo haces, toma captura de pantalla. O sea, una screenshot. Y envíamela por mensaje a mi Instagram, el cual es este. O a mi Facebook, el cual es este. Ahora sí. ¡Se vuelve a mando! ¡Quimba está lista! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vete, córrele, córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos con Minnie! ¡Córrele! ¡Já! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Puebla aquí! Y luego tu dedo aquí ¡Perfecto! ¡Pero grita! ¡Sí! Oye, este pantalón no le queda Está piernudo el hombre Le tengo que comprar una talla más grande de lo que es él ¡Muchas tallas más grandes! Él tiene 9 meses y este pantalón es de 12 a 18 meses Y vean como le queda ¡Apreta ahí! ¡Todo ajustado! ¡Mira el castillo de Minnie! ¡El castillo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Sí! Oigan, vamos a buscarle orejitas a los niños ¡Oh, Dios mío! ¡Vente, vamos a comprar algo! ¡Vamos, vamos, vamos a comprar! ¡Wow, Kima! ¡Mira! ¡Se quiere bajar, se quiere bajar! ¡Mira, mira! A Kima le fascina Minnie, o sea ¡Claro! O sea, ella es fan, fan, fan ¿Qué más quieres? ¡Aprovechalo! ¡Vente, vente! ¡Vamos para acá! ¡Vamos a comprar orejitas! ¡Ven, córrele! ¡Vamos! Ella quiere agarrar todo, todo Todo va agarrar ¿A siempre no? Ah, va a dejar una para agarrar al pluso Es que vio a otra mona Va a querer dejar este para agarrar a otra Veanla, veanla, yo la conozco ¿Te gusta esa mona, mi amor? ¡Wow! ¡Es de Toy Story! ¡Es la muñeca! ¡Vamos a buscar más! ¿Unas orejitas? ¡Vamos a buscar unas orejitas! ¡Mira, Kima! ¡Wow! La cara, la cara ¡Wow! Hija, ¿quieres una? ¡Mamá, mamá se la voy a poner! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¿Te las pongo aquí? ¡Ten, ten! ¡Sí! Sigamos, sigamos viendo, Kima Sí, vamos a buscar más ¡Mira! ¡Estamos bonitas! ¡Estamos bonitas! ¡Estamos bonitas de esa! ¡Mira al Tony como se le ve! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta baila! ¡Te las pones y baila! ¡Mira, ve! ¡Mira qué hermosa! ¡Vete, vete! ¡Mira qué hermosa! ¡Wow! ¡Mira el espejo! ¡Mira el espejo! ¡Vete al espejo, vete al espejo! ¡Mira, vete al espejo! ¡Qué hermosa! ¡Wow! ¡Encontramos algo para Juanito! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Ay, sí me encanta! ¡Mira, Juanito! ¡Mira, Juanito! ¿Verdad cómo se le ve? ¡Mira, Juanito! ¡Mira, Juanito! No, le queda muy grande Le queda gigante ¡Mira, Kima! Ese también, ¿no te gusta? ¡Wow! ¡Qué belleza! Ese está más cómodo, hija ¿Qué era con tu outfit? Sí A Juanito también hay que comprarle un muñequito Sí, veamos qué hay para Juanito Mi rey ¿Le intento poner esta? Sí, yo creo que esa está más bonita Vamos a ponerle esta ¡Qué guapo! A esas le quedan más Vamos a comprarle muñeco Sí, le queda también con tu outfit Oigan, esa no es la mejor parte La mejor parte son los juegos Ahorita estamos preparándonos con las compras Y ahorita vamos a ir a los juegos Donde se va a descontrolar todo Donde Kima se va a volver loquita Donde Juanito también va a estar ahí Así que prepárense Encontramos este para Juanito Veanlo Mira papi Para que ya cambies el folletito por este Mira, mira ¿Cuál quieres? Elige entre los dos Elige, elige Juanito No, él prefiere el folleto ¿A qué le importan los juguetes? De verdad Si le ponemos un juguete y otra cosa que no tiene nada que ver Va a preferir la otra cosa Mira este, papi Este está mejor Dile, ¿me lo cobras por favor? Yo ahorita me compro A Ah, yo me voy a comprar esto Voy a ver cuál me queda mejor Ustedes voten Este O este Este es el A Este es el B ¿Cuál les gusta más? Comentenlo Los voy a llevar los dos En lo que deciden ustedes ¿Cuál es? Ah, mi amor se ve bien chido Me voy con flow Mírate, mírate ahí Mírate ahí ¿Qué te parece Kiba? ¿Qué te parece? Mira tu papá Es que me veo calvo porque me corté el caballo bien cortito de acá Vamos, vamos, vamos a los juegos Vamos, vamos Todo sea por mi hija Miren el castillo de mini Wow, vamos Vamos Tírale un beso al castillo Con la trompa Compramos este abanico que tira agua Mira Ay, que rico Vueltea Vueltea A ver a mini jay A mini jay Ay, que hermoso De verdad Si refresca bastante De hecho Ven, 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 corte, vayate Ven Sí, sí Échanos Vamos a los juegos ¿Quién será mi próxima víctima? Mira, mira Refrescate la vida amiga Te voy a refrescar, te voy a refrescar Te voy a refrescar Oiga, me voy a cambiar de gorro Porque hice la lindura mayor Que se me ve mejor este, amor Sí, le ve más guapos Pero mira como se le ve a este vato Parezco el papa Sí parece una ratita Parece una ratita Esta pincha orejita sí parece Wow, ese lugar es como para refrescarte Vamos, 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 vente Vamos, come on Al niño no, porque se puede enfermar Ah, no está muy helado Ven ¿Es agua? Ay, verdad Es agua Ay, qué rico Qué manera de refrescarte A ver Oigan, voy a cambiar a Juanito Porque siento que tiene mucho calor con ese pantalón Le voy a poner un chorcito para que esté más conmogado Y le voy a quitar esos cuatronas Creo que lo voy a dejar descalzo para que sus piecitos se respetan Le quitaron, le probé un dañador No te voy a dejar descalzo Toma la foto Sí O sea, que nos vemos más feo No, mejor es que vieron mucho acá Ay Ah, me quedo gordo No, no me quedo gordo No, me quedo gordo wey En la cámara nos vemos gordo No sé, mi anormal es como Ah, o sea yo soy anormal eres extraterrestre ya tomo la foto mientras tanto Kima tomando agua refrescandose como unos 20 litros de agua calor completo camisita abierta como el papá para que enseñe pectorales ya esta listo mi mini shady miren que guapo a ver que flow trae parece como un padrino flow playero es sugar es sugar baby es sugar baby ya saben que tiene carro tiene su pm este sugar baby es rebelde es complicado mira las manitas esta bien papi a ti también te puedo cargar ya la celosa ya esta manifestandose estos celos me hacen daño me enloquecen jamas aprenderia a vivir sin ti la cara de la gente la cara de la gente imaginate toda esa gente viene a disney a divertirse y se encuentra con este tipo de gente que le vale mal me llevan una mala experiencia padre como todo papá luchón aquí tengo su comida ya le va a tocar comer a Juanito primero vamos a un juego y ahorita ya le damos comida y la chica palomita la chica palomita la puña la puñera estan buenas mami? estan buenas palomitas? dame las palomitas también para que se venga ahí y comer corre vente es como buh con el cereal la felicidad de Juanito él mientras vaya viendo todo él es feliz no llegamos a un juego te quieres subir Kima? vamos vamos en las tacitas vamos vamos yo quiero subirme a las tacitas vamos chocala chocala ya estamos aqui en la tacita vamos a dar muchas vueltas a Kima le encantan las vueltas esta lista chocala con tu mano suelta suelta ay mi amor que pancho se esta mareando alguien se esta mareando aquí vamos a dejarle dar vueltas listo un ¡Una, dos, tres! ¡Yupi! ¡Agárrate fuerte! ¡Ahora! ¿Te gusta el caballito? ¡Vamos al carrusel! Hija, mira los caballos. ¿Te vas a subir un caballo? ¡Bien grandote! A ver la sonrisita, hija. ¡Qué belleza! Bueno, yo me voy a ir aquí, sentado. Aquí, con Juanito. Tú todavía no te puedes subir un caballo. Estás muy chiquito con un caballo. ¡Qué hermosa, mi amor! Y Jaydee por allá. Con Jaydee grande. Mamis, ¿te gustan los? ¡Sí! ¡Que lo gusten! ¿Te gustó? ¿Quieres otro juego, verdad? ¡Sí! ¡Vamos a la sirenita! ¡Vamos! 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 ¡Andy! ¡Qué rico! La hermana se saborea toda la comida del bebé. Yo no sé por qué le gusta tanto la papilla a Akima. Le encanta la papilla de Tornado. ¿Quieres papilla, hija? ¿Sí? ¡Pip! 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 ¿Quieres más? ¡Yo! Para los que se pregunten, ¿qué es esto? Esto es coliflor molida. Es la papilla de Juanito. Solo que a Akima le encanta también la papilla. Abre la boquita. ¡Pip! A ver tú, Juanito. ¡Pip! 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 ¡Qué cosas tan hermosas comiendo! ¿Te gusta la papilla de tu hermano? ¡Sí! ¡Sí! Compartiendo babas. ¡Miren de la misma sangre! ¿Qué importa compartir babas? Mira, esta vez, Erika, cuando haga la visita, mira. ¡Papi! 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 ¡Papito! ¡Papito! ¡Hermanito hermoso, come, dile! ¡Come, hermanito! ¡Pip! 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 ¡Qué monitos ojos me hacen! ¡Pi! ¡Ay, ay! Los ojos de Kima, los ojos! ¡Ay! ¡A ver un viejito, hija! ¡Ay! 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 ¡Pip! 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 ¡Pip...! Ustedes creen que él fue de su ser, salieron sin forma alguna, sin forma alguna, yo sembré la semilla, si yo no hubiera sembrado, nunca hubiéramos cosechado, pero ya el trabajo más arduo, el trabajo más arduo viene de mí, yo creé un humano, tú sacaste algo ahí sin chistes, sin forma, míralo como les dijo su mamá, son los más rápidos, que ganamos la carrera, gracias por ser los más rápidos, los agradezco tanto, me ha bendecido Dios con ustedes, primero a tu hermanito mi amor, a hermanito y luego a tú, hermanito luego aquí, primero hermanito, luego aquí, hermanito y luego aquí, todo va en orden mi vida, los dos son nuestros hijos, a los dos los amamos, ¿verdad que sí? Tópese pues, muy bien, vamos a comer y en un rato seguimos, mientras ella come, Juanito está dormidito, descansando, agarrando energía, ya le cambiaron el pantalón por una faldita a la mujer, ¿estás lista para más juegos? Estoy lista, de hecho ya nos tenemos que ir porque tenemos reservación, en el juego de la sirenita, Kima, ¿vamos con la sirenita? ¡Venga! ¡Venga! La sirenita, ¿ya la viste ahí? La sirenita, ¿sí? La sirenita, ¿sí? ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Mira la sirenita, mi amor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡ quatre rasgos! ¡V рассказo que el rey es genial yvedo! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a cambiar, y astres! ¡No lo atiendes! ¡No lo atiendes! Ella estaba emocionadísima allá adentro, estaba como que... La verdad, este le encantó a Kima, estamos muy contentos. No metimos a Juanito porque está bien dormido y se quedó con mi tía, pero muy buen juego, vamos al siguiente, venga. Familia, vean quién se despertó y ahora quién está dormida, por favor. La muñequita. Miren a mi príncipe, se me recarga bien hermoso. Recárgate con mami, recárgate. ¡Ey! ¿Y esa cara, hijo? Está enojado, mira. ¡Ay, Dios! ¿Qué te hice yo? Me vea así. ¿A quién se parecerá este? No, para mí que se está quejando porque no lo metimos al juego. Es sirenita. Perdóname. Papito, tú sabes que tu papá te ama, ¿verdad? Está enojado. ¡No! 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 Un saludo a tu sobrina Camila. Es tu fan número uno. Te ama. Te ama. Camila Estrada. Para toda la familia Estrada. Es tu fan número uno. Te va a morir. Mira, tiene diez años. No, ni se va a morir, no. Tiene diez años. No, no. Te amo. Camila Estrada, que Dios te bendiga. Te mandamos un besote hermoso. Salud a toda la familia Estrada. Y arriba Sonora. Y Sinaloa. Y Mazatlán. Bueno, sigamos aquí conociendo estas cosas. Se despertó en el momento correcto. Vean a Minnie. Mira. ¡Guau! No lo asimila. Se acaba de despertar. No lo asimila. Ahí está Minnie. ¡Adiós Minnie! ¡Adiós Minnie! ¡Adiós Minnie! No lo puede creer. ¡Mira Mickey! ¡Mira Mickey! ¡Mira Mickey! ¡Adiós! ¡Adiós Minnie! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Adiós! ¡Mira el castillo, hija! ¡Mira el castillo! Vamos a entrar a este castillo mágico. ¡Guau! ¡Vamos a entrar a otro juego! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Guau! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Párate! 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 ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Hola! Juanito también está viendo todo Juanito. Miren a Juanito. Miren a Juanito. ¡Es entretenidísimo! ¡Nos vemos! ¡Hanito! ¡Párate! Envarez a Juanito. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Wow! 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 ¡Kima! ¡Hola mami! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Kima! ¡Ven, ven, ven! ¡Camina mami! ¡Camina! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Kima! ¿Qué hay ahí? ¡Hola! ¡Jugamos! Hijo, no te haces caso a las bebés porque dejaste tu bolsita, hijo. Con la bolsita te ves bien guapo. Aparte de ahí de la bolsita los puedes invitar un boli o algo, un bibi. Con la bolsita tú sacas ahí el fajito. Mira mi hija tenga una copita de lechita. Le compras un tupón. Se te durmió, se te durmió. Pero bueno, ya para la próxima. ¡Eso, eso, eso! ¡Uhú! ¡Brinca! ¡Ah! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡No, brinca! ¿Los subimos a ese? ¡Brinca, salta, salta, salta! ¡Sí! ¡E, e, 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 e! ¡Vamos hermanito! ¡Abrazo a tu hermanito! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrázalo! ¡Vamos hermanito dile! ¡Vamos hermanito! ¡Dale un beso a tu hermanito! ¡Besito! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si tan solo Kima recordara, ya la habíamos subido a ese mismo fuego en París, aquí debe haber unas escenas de ese momento Pero ella estaba muy chiquita Como ha pasado el tiempo El tiempo pasa muy rápido amigos Ahora sigue Juanito que él nunca se ha subido, vamos a ver como reacciona Estamos listos Vamos a volar Vamos a volar Arriba las manos Arriba las manos Juanito Arriba las manos Arriba las manos papi ¡Fabuloso papá! Esto me encantó Gracias jefe Ya te perdono por todo lo que hiciste jefecito Te perdono porque no me metiste al de... ¡Vale! 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 yo esta30 10 eh ech data 1 8 l muchas ¡Es raro que me digan! ¡Gracias! ¡Es raro, muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Guay! ¡Le está saliendo a todos! ¡Mirame, amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Sí salen burbujas! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias!